Dentro de poquito vamos a estar acá presentando la obra nuestra que la presentamos con éxito allá en Ramírez. Vamos a presentar ahora el sábado 3 a las 21 horas en el Auditorio Eva Perón, que es un hermoso salón, que ya hemos presentado obras con Lucas Kapp, el grupo de acá de teatro. Muy bien. ¿Cómo se llama la obra? La obra se llama Hija de Dios, Madre de Nadie. Ok, perfecto. Es dirigida por un Crespense, ¿no? Porque está Ezequiel Butch. Es Ezequiel Butch el que dirige la obra y es el actor invitado también de la obra. Muy bien. Padre, contame un poquito de qué se trata, con qué se van a encontrar la gente cuando vaya acá. Ojalá que se llene la sala de Eva Perón. ¿De qué se trata la obra? Bueno, sí, esperamos que se llene porque es una obra muy divertida. Es un momento especial de una señora que va a leer el testamento de su esposo fallecido. Y, bueno, van llegando los personajes. Está la hermana, el comisario, las hijas, que son las beneficiarias. Y va a estar muy divertido, así que los esperamos. Muy bien. ¿Cuántos actores forman parte de la obra? Somos cinco o seis. 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 Perfecto. ¿Y hace cuánto que, en particular vos, hace cuánto que estás en teatro y por qué allí? Bueno, yo hace más de diez años, doce, por ahí. Y empecé con el otro grupo, que ahora se llama Los Ramírez, y después me incorporé a este grupo, que se llama Nunca es Tarde. Este grupo viene desde antes todavía, desde hace mucha, mucha trayectoria tienen las chicas. Digo las chicas porque son casi todas mujeres y el señor. Y, bueno, tiene muchos años. No sé decirte cuánto, unos trece, catorce, por ahí. Enzo, ¿cómo te llevas con todas las mujeres? Y también contamos un poquito, ¿hace cuánto que estás y por qué en el teatro? Bueno, con las mujeres, un lujo. Las chicas, le digo a las chicas, somos, ya me incorporé al grupo de las chicas. Me mimeticé con ellas. No, nos llevamos re bien. Este año, lamentablemente, no puedo seguir con ellas. Pero ya me voy a ir acoplando porque yo soy docente, estoy docente rural. Ahora justo en una escuela que incluye un horario rotativo. Y, bueno, por ese inconveniente del horario no me puedo reunir con mi grupo. Y, no, me encantó de siempre actuar, actuar siempre de chiquito. Actué todas las películas, me encantan las películas.